Lo habíamos anticipado, estamos con Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 403. Bueno, y nos enterábamos días pasados sobre, bueno, a ver, la comuna, el municipio, que va a tomar intervención en el Centro de Formación Profesional 401. Considerábamos que era un centro de formación en puro, digamos, como se le llamaba a aquellos que no tenían convenio, pero bueno, aparentemente ahora había algo diferente con el municipio. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Claudio. ¿Todo bien? Sí. Bueno, vos fuiste uno de los primeros que se enteró, porque creo que tuvieron una reunión. Sí. Contanos un poco. Sí, nosotros hace alrededor de dos meses nos enteramos casualmente, conjuntamente con nuestro secretario, que hoy pasó a ser el coordinador general a través de los centros conveniados. Correcto. ¿Está bien? O sea, antes se le llamaba inspector, ahora la palabra es coordinador. Coordinador. Y cuando llegó un MEI diciendo de que el Centro de Formación Profesional 401, estábamos trabajando en la parte administrativa y en la parte de la planificación de los cursos, para ponernos de acuerdo con la otra institución, el 401, justo sale de que era conveniado. Y ahí empezó un pequeño debate, ¿no? No es conveniado, es un centro puro. Bueno, así fue que empezamos a dialogar. Vamos a recordar por ahí que es un centro de formación profesional conveniado, como es el 403, como para que la gente sepa de qué estamos hablando. Un centro de formación profesional conveniado, como es el nuestro, está articulado con un conveniante que es la CGT a nivel nacional, como es la que nosotros representamos, Ministerio de Trabajo y Dirección General de Escuela. Cuando se habla de un centro de formación puro, el que está a cargo de ese centro es la Dirección General de Escuela. ¿El Estado Provincial? El Estado Provincial, Dirección General de Escuela, es el que tiene a cargo esa institución. Y los conveniados son justamente un convenio, o en este caso con la CGT, en otro caso con un sindicato. Un sindicato, una iglesia, ONG también puede ser. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires hay 240 conveniados y 90 centros puros. Bueno, fue toda una sorpresa y ahí empezamos a ver qué había pasado. Y resulta que en el año 83 se firmó un convenio, en aquel momento era el Intendente Américo Reynoso, donde el municipio hacía una articulación con el centro de formación 401. No sé qué pasó, que ahí quedó todo en la nada, pasaron varias gestiones de varios colores políticos y nunca pasó nada. Siempre existía la figura del centro puro y justamente salta ahora, este año, que nosotros también pasamos a depender del Ministerio de Trabajo, si bien somos conveniados con la CGT, pero articula ahora toda la función que teníamos con la Dirección General de Escuela, lo toma el Ministerio de Trabajo. Bien o mal, estamos ahí. Sí, pero que tiene bien relación con el trabajo, digamos, y con la idea de formar... Claro, la demanda de formación que hay, bueno, en pos de conseguir mejores trabajos o de conseguir trabajo. Más alternativa. Claro. Sí, esa es la idea. En realidad a nosotros no nos afectó. Primero, un poco, sí, la intranquilidad porque íbamos a pasar a depender de otro organismo. Y después, con el tiempo, después acudimos a la CGT a nivel nacional. Allí tuvimos una reunión donde Tito Llaneiro, que es el encargado de formación profesional de los centros conveniados de CGT, hizo una reunión con la gente del Ministerio de Trabajo y ahí quedaron en clara las situaciones y esto que decís vos con respecto al tema de la demanda y todo eso, era porque el perfil era más, se adaptaba más al Ministerio de Trabajo que a la misma Dirección General de Escuela. Así que para nosotros todo bien. El tema es lo otro, ¿no es cierto? El centro que realmente nosotros tenemos, seis docentes en el otro centro de formación profesional y realmente hay una intranquilidad muy grande porque sinceramente esto que pasó tan rápido, porque fue muy rápido, evidentemente ha creado la intranquilidad para todos los docentes que están en esta actividad. Y bueno, por hoy la lógica es que ¿qué va a pasar? Nosotros hemos tratado, yo cuando estuve el otro día en la reunión del municipio, traté de llevar también la tranquilidad y la experiencia que tenemos de tantos años de ser un centro conveniado. ¿Cuál es tu posición respecto a que el municipio se haga cargo? Debería haberlo hecho en el 83, pero desde ese tiempo a esta parte como que nadie se había enterado que podía hacerlo. ¿Cuál es tu pensamiento o tu parecer respecto a que ahora se haga cargo de esto? A mí me parece una cuestión que es ilógica, en este momento es ilógica. Porque dos centros conveniados en la ciudad de Tandil me parece que es mucho. A mí me parece que como estábamos un centro puro como el 401 y uno conveniado que tenemos otro tipo de libertades para trabajar nosotros, me parece que ahí se equivoca. Pero tampoco, ojo, que no tiene la culpa el municipio, porque el municipio se encuentra en esta situación que le bajan una disposición donde se tenía que hacer cargo. Sí, por ahí digo que tenían que hacerse las cosas de otra manera. Mira, creo que las autoridades provinciales este año me parece que tomaron la decisión de manejarse en educación de una manera que realmente no está acorde con la necesidad de, primero hay que tener un respeto hacia los docentes, como primera medida, por estabilidad, por tiempo y porque realmente ellos, como sea, trabajan para que la gente que se forma, que son la mayoría adultos, lo hagan de la mejor forma. Tanto de una institución como de la otra. Y a mí me parece que el municipio en este caso tendría que haber hablado con las correspondientes autoridades, sea del Ministerio de Trabajo o con la Dirección General de Escuela y decir, esperemos un poco más, démosles tiempo. Igual nosotros teníamos ya, o sea, de hace varios años, vos lo sabés bien, Claudio, nosotros tenemos un convenio con el municipio que nos habilitaba a articular actividades y de hecho lo hemos hecho y estamos muy conformes con todas estas actividades. Por eso digo que en este caso me parece que se tendrían que haber llamado a una reflexión, ¿no es cierto?, por respeto a la otra institución, a los directivos y a los docentes, para decir, bueno, vayamos despacito, lentamente, como para poder formalizar este cambio, que indudablemente está, y darle la tranquilidad necesaria a la gente para que sepan que realmente acá nadie va a perder puestos de trabajo y que la decisión del municipio es acompañar un proyecto que es de capacitación. El mismo Julio Luchiribetti lo dijo en la reunión, que tienen 16 zonas de Tandil como para trabajar y abarcar ampliamente la cobertura para dar respuesta a la gente, y me parece bárbaro. Pero eso tiene que ser con el tiempo y tomarse todo, los recaudos necesarios como para que la cosa sea viable. ¿La reunión fue para comunicarles el tema? Sí. ¿Fue para poder trabajar en algo en conjunto o no? Sí, precisamente fue para explicar primero a la directora que estaba al lado mío, del otro centro, de que la decisión estaba tomada y que, bueno, obviamente que había que ayornarse a partir de cuando venga ahora el ministro de Trabajo a la firma del convenio con el intendente para poder ya empezar a funcionar como centro conveniado. Y ahí, bueno, hablé de mi experiencia de hacer conveniados. Nosotros jugamos en desventaja, que es lo que yo dije, desde hace muchísimos años, tenemos 12 años de vida, y jugamos en desventaja porque nunca tuvimos el acompañamiento que teníamos que tener de quiénes eran los convenientes, en este caso la CGT a nivel local. Por diversos motivos, ¿no? Primero porque no hubo una reorganización que se llevara y que se diera en el marco de ponerse de acuerdo para tener una CGT armada y conducida por alguien. Cuando lo tuvimos duró muy poco en el proceso que fue Abel de Negris. Anteriormente, bueno, estuvo Marcelo, Marcovi, que bueno, en ese tiempo hubo acompañamiento personal pero no tuvimos todo el acompañamiento en sí de una conducción para poder llevar adelante. ¿Los quienes se hicieron cargo? Bueno, obviamente que los directivos, en este caso yo, para poder salir adelante, rompimos algunas barreras, empezamos a hacer convenios con todos los sectores productivos más importantes, llámese Cámara Empresaria, el mismo municipio, Parque Industrial, pequeña y mediana empresa, empresas privadas. Y bueno, a partir de eso, allí empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Pero también el acompañamiento de donde yo soy Secretario General del Sindicato de la Madera, que realmente se hizo cargo de la LUD, del GAA, de todos los gastos que originan, imaginate que son 44 cursos que nosotros tenemos con 44 docentes. Así que imaginate que hoy por hoy no es sencillo estar a cargo de un centro de formación porque tiene su costo. Y también la cooperadora que este año se conformó también como para trabajar y poder tener algunos pesitos como para la compra de las herramientas. En este cambio de tema mencionaste el Sindicato de la Madera. ¿Qué opinión o qué percibís del paro de hoy, Daniel? Mira, yo creo que en Tandil, por ser una ciudad típica, como siempre lo ha sido, veo que realmente hay adhesiones muy importantes que otras veces nos las contábamos. Sinceramente me llama la atención eso. Evidentemente creo que a nadie le gusta, si vos le preguntás a un trabajador por qué si tiene que parar y te va a decir por qué tengo que parar en esta situación tan crítica cuando a mí me descuentan un día y me van a descontar el presentismo. Nosotros hemos hablado en la fábrica y con los mismos trabajadores y nos han dicho tenemos que parar porque esto tiene que cambiar, porque es una situación agobiante, porque es una situación que ya no se puede vivir en cuanto a muchas circunstancias, hay muy poco trabajo. Vos imaginate, estoy hablando de un trabajador madrero que gana 18.000 pesos, el que mejor gana. Imaginate un alquiler mínimamente de 6.000, 7.000 pesos. Si tenés que pagar luz, mínimo son 3.000, tenés que pagar, mínimo son 3.000, ya tenés 11.000 pesos. Después, ¿qué te quedan? Los gastos, los medicamentos y eso. No te queda plata para vivir, entonces te vas endeudando. Y esta situación se va complicando cada vez más porque las empresas, nosotros estamos hablando permanentemente con los empresarios y nos dicen el grado de necesidad de tener trabajo para poder seguir y no suspender trabajadores. Correcto. Daniel, lo último, volviendo al Centro de Formación Profesional, ¿cómo se preparan para la jornada de evaluación? Que está muy, muy cerquita. El 3 de noviembre hacemos nuestras jornadas de evaluación. Este año va a ser un año muy bueno porque ya están invitados a gente importante de la provincia. Es más, Fernando Tascón, ya que estuvo días pasados por este tema del Centro Conveniado 401, ya dijo que iba a venir con una comitiva de formación profesional. Va a venir gente del Ministerio de Trabajo también, que son los que hoy estamos nosotros adentro de la institución. Y bueno, va a venir gente de la CGT a nivel nacional para acudir a esta gran jornada que son de capacitación, evaluación, donde los alumnos son los principales actores, van a participar 25 cursos mostrando todas sus habilidades. Y realmente va a ser una gran jornada que se va a hacer en mi club, como todos los años. Y realmente, sinceramente, van a poder apreciar la gente de Tandil todo lo que se hace en un centro de formación profesional y la eficiencia que tienen los alumnos. Daniel, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Claudio, una vez más. Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 403, charlando con nosotros, bueno, de varios temas.